Oye Puma, si tú crees que yo no te puedo vacilar, tú estás equivocado. Yo soy una muchacha de mucha experiencia, yo soy una rubia de mucha experiencia, ¿ok? Me vacila, me vacila, esa chica me vacila. No vacila, no vacila, esa chica no vacila. Esa chica no me puede vacilar, esa chica no me puede vacilar, esa chica no me puede vacilar, ¿eh? ¿Cómo me mira esa mujer? ¿Cómo me apieta esa mujer? Le pregunté por su nombre y me salió con un E. Esa chica me vacila, aquella chica me vacila. Me gusta cómo baila su hogar, pero esa chica me vacila. Me vacila, me vacila, esa chica me vacila. No vacila, no vacila, esa chica, esa chica no me puede vacilar, esa chica no me puede vacilar, ¿eh? A mí me dijeron que Puma decía que si lo vacilaba, él no venía. Yo al Puma no lo quiero molestar, pero al programa lo quise invitar. Hablar de su carrera, hablar de su vida, saber de sus shows, saber de Carolina. Elín me dijo, pórtate bien, él es un señor y tú eres una dama, invítala a bailar, pero no a la cama. Lo que tú juegas en mi mente, si loco me quieres ver, solo te quiero conocer, lo que tú haces es correr. Esa rubia me vacila, esa rubia me vacila, esa rubia me vacila. Me gusta cómo baila su hogar, pero esa rubia me vacila. Me vacila, 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 vacila. Me gusta cómo baila su hogar, pero esta rubia me vacila. En Argentina lo bailan así, y los cubanos lo bailan así. En Puerto Rico lo bailan así, Santo Domingo también sabe bailar. Y yo quisiera que el puma me enseñara si en Venezuela también lo hacen igual. Todo el mundo lo tiene que bailar. Mira ese feo lo baila así. Mira ese lindo lo baila así. Mira a los gordos lo bailan así. Mira a los jacos lo bailan así. Es importante mover los pies, es importante mover la cintura, es importante todo con cordura para que no le vaya a dar un estrés. ¡Viva! Tú no ves cómo ella baila, cómo te mueve esa mujer. Cómo ella mueve esa cadera, Ella hace enloquecer. Esa rubia me vacila, pero esa rubia me vacila, me gusta cómo baila su hogar. Me vacila, me vacila, me vacila, me vacila, me vacila, me vacila, me gusta como bailas Me vacila, 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 me vacila ¡De vacilada! Viene a nadie ¡De vacilada! ¡Viene a tener que vacilarme! ¡De vacilada! ¡De vacilada! ¡De vacilada! ¡De vacilada!